Cambiemos de tema, la personería de Medellín reveló que los casos de feminicidio en los últimos dos años han aumentado un 13%. Preocupa la falta de información para catalogar los asesinatos de mujeres como feminicidios y la deficiencia de la ruta de atención a las mujeres. Vanessa Aguirre, según la personería, ¿cuántos feminicidios se han presentado este año en Medellín? Muy buenas tardes, adelante, cuéntenos. Catalina Televidentes, buenas tardes, pues lo que va de este año se han presentado cinco muertes violentas de mujeres, tres de estos catalogados como feminicidios. El caso de Erika Pérez aún no ha sido catalogado como feminicidio. En 2021 se registraron 27 feminicidios en Medellín, un aumento del 13% frente a los casos de 2020. Los elementos materiales probatorios en una escena feminicida tienen una altísima importancia en la investigación del feminicidio y se están quedando cortos. El caso de Erika Pérez, encontrada sin vía en el río Medellín, no se ha catalogado como feminicidio por falta de información. Fue uno de los casos que aún no se clasifica porque todavía está en investigación por parte de medicina legal. La personería reitera la necesidad de reforzar la ruta de atención para mujeres. Desde la personería hemos hecho seguimiento a las mismas y hemos encontrado más de 100 reincidencias en los casos de mujeres que tienen asignadas medidas de protección, como en los victimarios que ya tenían medidas cautelares. La mayoría de las víctimas son mujeres entre 18 y 32 años.